Ya, está bien, hasta ahí vamos bien Los hermanos separados dicen, sí señor cura, pero no se le olvide que ahí está diciendo que con la oración Ahí nos dice, repitiendo fórmulas, como hacen ustedes cuando rezan el rosario Jesucristo oraba y oraba como nosotros los evangélicos orando, Jesucristo oraba como ustedes los católicos que repiten y repiten, porque la Biblia dice que no debemos orar repitiendo Está bien, se le respeta Pero hoy yo le voy a mostrar que está haciendo un error Que la Biblia no dice que no se puede orar repitiendo Al contrario, le voy a dar varias citas donde la Biblia dice que sí podemos orar repitiendo Jesucristo el maestro en oración que oraba todo el tiempo, que buscaba lugar solitario que oraba toda la noche y que la oración era tan brava, tan importante, tan grande que era transformado su rostro y su vestido Ese es Jesucristo, lo vamos a encontrar otra vez orando Y observen que no hemos cambiado de Evangelio Es el San Lucas, San Lucas 5, San Lucas 6, San Lucas 9 Y ahora pasamos a San Lucas 11 San Lucas 11 Vamos a encontrar a Jesús orando Ya lo encontramos orando toda la noche Ya lo encontramos orando en un lugar solitario Ya lo encontramos orando y es transformado Pero todavía no nos ha dicho cómo se oraba Ni cómo oraba Jesús Pero hoy vamos a poner la lupa Y vamos a ver si Jesús oraba como los evangélicos O si Jesús oraba como los católicos Y vamos a poner la lupa para ver si Jesús mandó orar como manda los evangélicos O manda orar como manda la iglesia A ver, San Lucas capítulo 11, versículo 1 Un día estaba Jesús orando Vuelve San Lucas a decir que a Jesús le gustaba orar Y si Jesús, que era el Hijo de Dios, se la pasaba orando Y usted y yo, ¿por qué no oramos? Nosotros necesitamos más de la oración que el mismo Jesús ¿Por qué no oramos? Por perezosos Un día otra vez Un día estaba Jesús orando en cierto lugar En cierto lugar Al terminar su oración Uno de sus discípulos le dijo Miren la pregunta, por favor, ¿qué le dijo? Señor, enséñanos a orar Señor, enséñanos a orar Yo le agregaría Señor, enséñanos a orar Porque los evangélicos dicen que hay que orar de una manera Y los católicos dicen que hay que orar de otra manera Yo no le voy a creer ni al uno ni al otro Por favor, tú que eres el Señor Enséñanos a orar Pues bien Lo que diga el Maestro, así será Punto y aparte No podemos ponerle espero Lo que él diga Ya lo demás Lo dejamos a un lado Señor, repítelo Señor, enséñanos a orar Como Juan enseñó a sus discípulos Ahí viene, vamos a ver Les dijo Les dijo Les dijo Va a enseñar Para en la hora Porque el Maestro va a enseñar Cuando recen Cuando recen Digan 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 Padre Santificado Sea tu nombre Epa Jesucristo Le pidieron a sus apóstoles Que le enseñaran a orar Y él enseñó a orar repitiendo Como sabemos que repitiendo Porque dijo Cada vez que vayan a orar Cuando recen Digan Padre Nuestro Que estás en el Cielo Y enseñó al Padre Nuestro Y ojo Enseñó Que cada vez que vayamos a orar Recemos esa oración Recemos esa oración Un día me dijo un testigo de Jehová Señor Cura Y quien le dijo a usted Que el Padre Nuestro Era una oración Que el Padre Nuestro No es una oración Analice lo que dice Padre Nuestro Que estás en el Cielo Santificado Sea tu nombre Que está haciendo Dándole la Gloria A Dios Dígame si darle la Gloria a Dios No es una oración Lo mismo evangélico dice Gloria, 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 Gloria Aleluya Pues le está dando la Gloria a Dios Es una oración Padre Nuestro Que estás en el Cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu Reino Dígame si es una oración Hágase tu voluntad En la Tierra Como en el Cielo Dígame Una oración Que orar Es hablar con Dios Y en el Padre Nuestro Estamos hablando con Él No hay ningún problema Estamos en sintonía con Él Entonces Jesucristo enseñó Cuando vaya a orar Diga Padre Nuestro Que estás en el Cielo Enseño Una fórmula Pero si ustedes Todavía no están convencidos Que Jesucristo Oraba con fórmula Y enseñaba a orar con fórmula Pues fácil Vamos a seguir con la lupa Vamos a vigiar a Jesús Vamos a seguirlo Hasta encontrarlo orando Y cuando lo encontremos orando Le vamos a poner la lupa Para ver como oraba San Mateo Capítulo 26 Versículo 44 Tengan lista la lupa Porque la vamos a poner Vamos a encontrar a Jesús De sorpresa Lo vamos a encontrar orando Ya encontramos donde mandó orar Repitiendo Padre Nuestro Ahora lo vamos a encontrar orando Y vamos a estar pendiente Para ver como oraba A ver si Jesús oraba Como los católicos O oraba como los evangélicos Vamos a poner la lupa Para ver que era Jesús Católico o evangélico Dale Los dejó pues Y fue de nuevo a orar Por tercera vez Gracias Aquí está la lupa La lupa Mi padre me trae una lupa Una lupa Esta lupa la van a colocar Y se la voy a prestar A los hermanos evangélicos La lupa Se la vamos a poner En la Biblia Repítalo Aquí Pongan la lupa Los dejó pues Y fue de nuevo a orar Por tercera vez Repitiendo Las mismas palabras Ahí, 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 ahí Lo último que le dio Repitiendo Las mismas palabras Pongan la lupa Otra vez Repitiendo Las mismas palabras Que me diga Un evangélico Que Jesucristo No oraba No oraba Como oran Los católicos La Biblia Dice Que los católicos No están pelados Cuando oran Repitiendo Las mismas palabras Porque Jesucristo Que es el Señor Que es más importante Que el pastor evangélico Que es el maestro Por excelencia Mandó a orar Repitiendo Y lo encontramos Orando Repitiendo Las mismas Palabras Si un evangélico Si hubiese encontrado A Jesús Orando Repitiendo Las mismas palabras Se va de lejos ¿Cómo va a orar Repitiendo? No hay que orar Repitiendo Jesucristo No tenía ningún problema Él oraba Repitiendo Que es el Santo Rosario El Santo Rosario Es orar Repitiendo Las mismas Palabras ¿Por qué? Porque si el maestro Enseñó así Y el maestro Oraba así Es que debe tener Importancia Ahora repitiendo La misma palabra Y no es cierto ¿Sabe por qué tiene importancia? Porque cuando usted repite Las mismas palabras Usted comienza a concentrarse A concentrarse A concentrarse Usted deja que la palabra Empape tu mente Y tu corazón Cuando usted repite Esas palabras Hace eco en su corazón Hace eco en su mente Interioriza más lo que está diciendo No se queda en palabras Que se lleva al viento Sino que al contrario Le ayuda A profundizar A profundizar A profundizar Más Y más Y más Ahora Escuchen esto No solamente Jesucristo Enseñó ahora Repitiendo Las mismas palabras También Los apóstoles Enseñaron Ahora Repitiendo Colosenses 316 Colosenses 316 Van a encontrar A los apóstoles Que nos enseñan Nos dicen Que tenemos que orar Con fórmulas Fórmulas Que se repiten Y los evangélicos Dicen No se puede orar con fórmulas No se puede repetir Vamos a ver Que dice Colosenses 316 Que la palabra de Cristo Habite Y se sienta A gusto En ustedes Siga Tengan sabiduría Tengan sabiduría Para que puedan Enseñar Y aconsejar Unos a otros De modo Que no se debe enseñar Por lo que usted quiera Se debe enseñar Con sabiduría Con la palabra de Dios Siga Canten a Dios De todo corazón Y con gratitud Salmos Salmos Ahí parece un momentico Salmos Que son los salmos Oraciones Ya compuestas Fórmulas Y cuando la Biblia dice Canten salmos Salmos Nos está invitando A orar Repitiendo Una fórmula Que hizo David Una fórmula Que hizo Salomón Una fórmula Que hizo alguien Y usted la agarra Y la repite Canten salmos Canten salmos Que está haciendo con los salmos Lo repite Como Oraba el pueblo judío Y Jesús era judío Repitiendo los salmos Repetían los salmos El mismo Jesucristo Orando Repetía los salmos Dios mío Dios mío ¿Por qué me ha abandonado? Repetía un salmo Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Repitiendo un salmo Oraba Con los salmos Los apóstoles Dicen Que tenemos que orar Con los salmos Siga Himnos Himnos Que son himnos Oraciones Ya compuestas Que usted tiene que repetir Entonces la Biblia Dice que podemos orar Repitiendo Siga Amén Y alabanza Espontánea Hummm Aquí encontramos Al final Como oran Los evangélicos Con Alabanzas Espontáneas Pero observe que están de última Primero Salmos Repitiendo Repitiendo Dignos Y por último Alabanzas Espontáneas Como dice los evangélicos De modo Que podemos orar Repitiendo Debemos orar también con alabanza espontánea en la iglesia católica se ora de dos maneras usted ora cuando está rezando el rosario repitiendo la misma palabra y usted ora cuando usted se levanta en la mañana mira el nuevo amanecer le dice gracias señor amaneci vivo un nuevo día bendito sea eso es alabanzas espontáneas eso también es válido pero no es la única manera de orar usted puede orar repitiendo la misma palabra o usted puede orar de otra manera le explico un ejemplo cuando usted hombre le quiere decir a la mujer le quiere decir unos versos puede ser que usted agarre busque unos versos los copie se los aprenda y lo repita y se lo diga a ella pero también vale que usted mismo haga los versos y se lo diga también vale sea que usted lo repita que lo agarró de otro o sea que usted lo saque de su corazón eso no hay ningún problema lo importante es que cuando usted le diga esas cosas a su novia se lo diga de corazón y aquí sí hermanos antes de seguir yo quiero hacer una aclaratoria aquí sí yo estoy de acuerdo con los evangélicos saben cuando el santo rosario es perder tiempo cuando usted no está concentrado cuando usted comienza a rezar el santo rosario Dios te salve María llena de gracia el señor bájeme la olla ahí mire que está la leche está que se bota está viviendo la leche bájela santa maría madre de Dios no mamá usted va a no Dios te salve Dios te salve María llena de gracia el señor es contigo ahí sí el diablo se ríe ahí sí el diablo se burla pero si usted hace la oración concentrado como dice el señor no hermanos es una oración potente quieren ver que si usted hace una oración repitiendo fórmula y está concentrado y lo hace de corazón es una oración potente hecho de los apóstoles capítulo 16 versículo 25 hecho 16 y 25 van a encontrar a los apóstoles orando ya dijeron como tenían que orar repitiendo salmos repitiendo himnos o haciendo oraciones espontáneas ahora los vamos a encontrar orando al igual como encontramos eso vamos a poner la lupa y hasta encontrar a los apóstoles orando y lo vamos a encontrar como oraban ponga la lupa hermano evangélico que me está siguiendo no se moleste por lo que estoy diciendo agarre su biblia y si no está en la biblia de usted usted puede decir que este cura está predicando palabra de satanás pero si usted lo encuentra en la biblia no le queda otra alternativa que decir esta palabra de Dios pero yo no lo acepto porque me lo está predicando un cura y ese es el problema hecho de los apóstoles capítulo 16 versículo 25 léanlo hacia medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios ahí estaban que cantando himnos a Dios repitiendo repitiendo unas fórmulas que se llaman himnos unas oraciones ya compuestas por otras personas y ellos la estaban repitiendo repitiendo himnos adiós y escuche a ver si esa oración es potente a ver si esa oración es importante a ver si esa oración vale la pena a ver si tiene poder esa oración o no escuche y los demás presos los escuchaban de repente de repente se produjo un temblor mire que hizo la oración hizo que se produjera un temblor esa oración es tan potente que hace temblar ojo y que hizo temblar vamos a ver de repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel oh esa oración es tan potente que hizo temblar los cimientos de la cárcel no cualquier cimiento los de la cárcel que son los más seguros la hizo temblar pero para en la oreja presten atención ponga la lupa verán ustedes que esa oración no se queda con eso solamente es más fuerte todavía dale todas las puertas se abrieron esa oración teológicamente está diciendo la biblia que con esa oración que hacemos los católicos repitiendo fórmulas ya hecha por otra persona pero que usted y yo se lo dedicamos a Dios dice la biblia que esa oración es tan importante que abrió y abre todas las puertas por muy seguras que sean porque por muy seguras que sean porque las puertas más seguras que pueden existir las de la cárcel y esas puertas las abrió esa oración la biblia está enseñando para que la oración para que se abran las puertas por muy fuerte que sean por muy cerradas que sean cuando usted abre la oración las puertas se le abren y usted dirá padre y por qué a mí no se me abren porque usted es un perezoso usted es un sinvergüenza la raza de víbora sepulcro blanqueado fariseo hipócrita que solamente reza cinco minutos y más nada y ya cree que arregló todo con eso porque usted no tiene tiempo para sentarse a orar porque usted la pasa muy ocupado y usted piensa que con eso ya va a arreglar las cosas quiere que se le abran las puertas por muy grande que sean por muy fuerte que sean haga oración mínimo una hora como Jesús dijo hágalo los retos haga la prueba y si no se le abren las puertas usted donde me vea me puede gritar ¡cura mentiroso! les aseguro que eso no falla se lo digo yo que tengo la experiencia y tengo la experiencia de haber pasado por momentos difíciles tengo la experiencia de pasar por pruebas he tenido enemigos fuera y dentro de la iglesia y los tengo pero Dios me ha abierto las puertas muchos me han cerrado las puertas pero Dios me ha abierto las puertas para que ustedes vean yo comencé a trabajar en Venezuela le pongo un ejemplo y yo comencé a trabajar en Venezuela y en la mayoría de la parte de Venezuela no me dejaron trabajar no me dejaron predicar la Palabra de Dios y fue estaba en una diócesis predicando la Palabra de Dios y fue un cura y le dijo a la gente me da dolor pero para que ustedes vean y él decía al cura toro no lo escuchen prefiero que escuchen a los testigos de Abba prefiero que escuchen a los evangélicos prefiero que escuchen a los adventistas pero al cura toro no y cuando cambiaron al obispo llegó y le dijo al obispo monseñor cierre las puertas al toro aquí y el obispo sin conocerme le hizo caso y dijo aquí el toro no puede entrar y me cerró la puerta el mismo día que el obispo me cerró la puerta ese mismo día el Papa me nombró misionero de la misericordia para el mundo entero se abrieron las puertas quería encerrarme las puertas y el Papa me abrió las puertas y ahora no estoy predicando solo en Venezuela ahora estoy predicando en todas partes del mundo donde me invitan con todo el amor voy se abren las puertas por muy duras que sean por muy fuertes que sean los retos háganlo y verán se los compruebo yo lo digo por experiencia las puertas se han abierto y a veces a veces usted a veces usted dice uy padre me gusta como usted o como usted predica y ustedes saben y ustedes saben que hay algo especial y usted me mira y dice pero es que no es tan simpático hasta feito es si yo sé yo sé que soy feo no me lo diga yo sé pero sabe que es lo que a usted le gusta algo que ustedes no saben que este cura antes de pararse a predicar aquí tiene que haber hecho aunque sea mínimo una hora de oración tiene que haberse sentado a leer la biblia a gustar a saborear la palabra de Dios porque nadie da lo que no tiene y usted mismo me lo han dicho padre cuando nosotros lo vemos cuando lo escuchamos algo pasó una emoción algo transformó mi vida y lo conocemos y nunca lo habíamos visto pero pareciera que lo habíamos visto y lo habíamos compartido con usted desde hace mucho tiempo lo queremos sentimos un amor especial por usted y lo repito es verdad que yo soy guapo pero no tanto pero es porque hay algún secreto que ustedes no saben y que hoy se lo reveló no se lo cuente a los evangélicos porque se copian pero si quisiera que usted lo agarrara haga la prueba de verdad haga la prueba y más todavía si quieren hagan la oración de rodillas o postrados rostro en tierra aunque le dé sueño aunque le dé pereza le va a dar ganas de salir corriendo no se vaya le hagan ganas de pensar muchas cosas no piensen nada solamente llénate de Dios va a llegar alguien a tocar la puerta no le abra va a pensar que está perdiendo el tiempo quita esos pensamientos le van a llegar malos pensamientos rechácelos le van a llegar buenos pensamientos rechácelos dedícale el tiempo a Dios llueva truene o relampague haga la oración y verá como se rompen cadenas como se abren puertas lo digo por experiencia y como Dios obra sin que usted se dé cuenta ustedes mismos son testigos de eso y hoy deberán saber que es lo que hay en este sacerdote que a usted le llama la atención algo que usted no sabía ni podía ver lo que hay detrás antes de salir al público que tiene que dedicarle tiempo a la oración y el día que no le dedique tiempo a la oración no puede hacer nada y esa oración me da fuerza y esa oración me da ánimo y esa oración me da vida y esa oración me mantiene en pie y esa oración me permite hacer lo que hago y Dios obra dice la Biblia otra vez repítalo de repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas miren que lindo miren como la Biblia pone de hermoso lo que es la oración la oración rompe cadenas la oración abre puertas la oración tambalea los cimientos de la cárcel y la oración libera a presos pon cuidado dale se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas creyendo que los presos se habían escapado sacó la espada para matarse pero Pablo le gritó no te hagas daño que estamos todos aquí y escucha lo que viene el hombre pidió una luz entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas después lo sacó fuera y les preguntó les preguntó señores que debo hacer la oración cambia la oración convierte la oración transforma de qué manera quiere puede usted ver la importancia de la oración en tu vida para que orar que más quiere más claro no canta un gallo quiere que se le abran todas las puertas ahora sinvergüenza ahora pero no menos de una hora todas las puertas se abren todas las cadenas se rompen todos los presos quedan libres y la gente se puede convertir y transformar porque su familia no se transforma y usted dice yo quisiera que mi hijo cambiara cuánto tiempo le dedica usted la oración para que su hijo cambie para que su esposo cambie para que su esposa cambie a usted le gusta la papa pelada a usted le gusta que Dios le escuche que Dios le ayude que Dios le dé pero usted no le da nada ni lo escucha sinvergüenza vagabundo raza de víbora sepulcro blanqueado fariseo hipócrita y así piensa encontrar los favores de Dios ayudamos a usted